Se han conocido las declaraciones de Shakira en el juzgado tras ser acusada por fraude fiscal. Sí que fue una batalla dura de librar, pero aún por eso... Ya pagó 90 millones que lo hizo de buena onda. Le están pidiendo que pague otros 24. La justicia española está pidiendo cárcel para Shakira. La acusan de fraude fiscal por supuestamente no pagar. De los cuales, si sale condenada, le quedarán por abonar 7 millones. Si es la artista colombiana, está en aprietos graves en el tronco. Shakira, durante los últimos 5 años, ha estado intentando demostrar a las autoridades españolas que no ha recibido en el país desde 2011, con el objetivo de evitar acusaciones de fraude fiscal. Su defensa ha estado trabajando para proporcionar pruebas que respalden su afirmación de que no ha vivido en España durante ese periodo de tiempo. Cabe recordar que en el 2013, Shakira fue contratada por la cadena NBC para participar en el programa The Voice. Según la defensa, las visitas de Shakira a España eran esporádicas y se debían a su deseo de encontrarse con su entonces novio, Gerard Piqué, de quien recientemente se ha separado. Además, Shakira alega que durante las primeras etapas de su relación, no existía un compromiso firme entre ellos debido a sus respectivas circunstancias personales, y como resultado, solo podían verse en periodos de vacaciones o mediante breves desplazamientos fugaces, tanto en Barcelona como en otros lugares del mundo. El programa Chisme No Like, dirigido por Javier Seriani y Elisa Beristain, según sus investigaciones en la corte en Barcelona, Hacienda le está exigiendo a la cantante que pague impuestos adicionales. Además, se afirma que sus abogados están demostrando que tienen fotografías inéditas sobre el caso, para argumentar de que la cantante no estuvo allí. Sin embargo, Elisa, Shakira ya pagó 90 millones de manera voluntaria y ahora se le pide que pague otros 24 millones. ¿Es justo esto? Uno de los elementos que podría atribuir la residencia fiscal de Shakira en España sería la presencia de un centro de actividad económica en dicho país. Sin embargo, se argumenta que España representa solo el 2% de sus ingresos mundiales, y que su centro de negocios e intereses profesionales se encuentra principalmente en Estados Unidos. Según esta perspectiva, este dato muestra la falta de racionalidad en la persecución de la hacienda española, ya que estarían invirtiendo considerables recursos públicos en una causa sin indicios sólidos para sostener una acusación de tal gravedad. El abogado encargado de la defensa de Shakira ante la hacienda española Spau Molins, el abogado es reconocido por su destacada trayectoria profesional en el ámbito penal y proviene de una familia adinerada de Barcelona. Molins es considerado una de las figuras más aclamadas en la jurisdicción penal y ha ejercido desde 1986. Además de su trabajo con Shakira, también fue contratado por la infanta Cristina, hija de los Reyes de España, en un escenario más complicado que el de la cantante, relacionado con una acusación de hacienda. A lo largo de su carrera, Spau Molins ha llevado casos mediáticos relevantes en el ámbito penal nacional, entre ellos el del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosel. En el caso de Shakira, su equipo legal ha presentado ejemplos para rebatir las acusaciones de una estadía prolongada en España. Según la defensa, la parte acusadora presentó como prueba pagos realizados con tarjetas de crédito pertenecientes al equipo de Shakira, los cuales fueron efectuados en España. Sin embargo, se argumenta que muchos de estos pagos fueron realizados simultáneamente en diferentes lugares del mundo, sin que Shakira estuviera físicamente presente en España en esas ocasiones. La justicia española está pidiendo cárcel para Shakira. La acusan de fraude fiscal por supuestamente no pagar. De los cuales, si sale condenada, le quedarán por abonar 7 millones. Si es la artista colombiana, está en aprietos graves en España. Shakira sigue causando revuelo con Hacienda. Hace cinco años que comenzaron a investigar a la cantante colombiana por un supuesto delito de fraude fiscal. La artista, convencida de su historia y de su inocencia, Shakira y su equipo recurrirán a un registro fotográfico, que demuestra que durante el año 2011 la artista estuvo en muchos lugares del mundo llevando a cabo su gira, sale el Sol Tour, y no vivía en España. La implacable fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de privación de libertad para la cantante, además de una multa de 23.8 millones de euros, en un escrito de acusación que presentó ante el juez, después que la cantante rechazara su última oferta para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitará el juicio. La cantante colombiana está siendo acusada de defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas en tres ejercicios del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y otros tres ejercicios del impuesto sobre el patrimonio. La acusación se basa en la presunta ocultación de ingresos por parte de Shakira mediante de un entramado con sede en paraísos fiscales, con el objetivo de evitar la tributación en España. Las pesquisas de la Fiscalía de Barcelona sostienen que Shakira permaneció en España de forma efectiva más de 200 días en el año 2011, 2013 y 2014, por lo que el Ministerio Público considera que la cantante era residente fiscal de España. Y que tenía obligaciones de pagar en su totalidad su renta mundial independientemente del lugar donde hubiese producido y desde cualquiera que fuese su residencia. En el escrito el Ministerio Público defiende que la vivienda adquirida por Shakira y Piqué en Esplugas, Cataluña, constituye el domicilio familiar del artista y que las estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por motivos profesionales y de duración muy corta. Shakira afronta dos causas abiertas basadas en un informe presentado por la Agencia Tributaria a la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en enero de 2018. Ambas causas tienen como objetivo determinar si Shakira pasó más de 183 días en España, lo que la convertiría en residente fiscal y la obligaría a pagar impuestos en el país. La causa correspondiente al año 2011 es de naturaleza administrativa, mientras que las que abarcan los años 2012, 2013 y 2014 son de carácter penal. Esto significa que se están llevando a cabo procesos legales separados para cada uno de esos periodos. La razón por la cual Shakira debe ir a juicio es para que se determine su culpabilidad o inocencia en relación con las acusaciones de fraude fiscal. El juicio permitirá que las pruebas y los argumentos sean presentados y evaluados, y será el tribunal quien tome una decisión final basada en la evidencia presentada. Es importante destacar que la cantante colombiana presentó su escrito de defensa en el juzgado, en el cual afirmó haber pagado 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo. Además, rechazó un acuerdo propuesto por la fiscalía, ya que considera que es una cuestión de principios. Esto indica que Shakira está decidida a defender su inocencia y está dispuesta a llevar el caso a juicio para aprobarlo. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.